Vale, ustedes empiecen, empiecen, empiecen. Oigan, pues para que vean que se está aprendiendo, la verdad, tengo que aceptar que es una, una, como pocas. Es muy aplicada y cuando alguien se aplica, consigue bailar. Y aquí pues me están ayudando, Chucho. Siete, ocho, y un, dos, tres, abajo, cuatro, levanto, cinco, seis, siete, ocho. Ahora la cabeza no la bajas así, así, ¿sí? Vamos, vamos, corre y ahorita venimos. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, a ver, tú vas preparado porque este no me sale. Sí, sí, y aquí pasa. Claro, es así. Ay, ya llevamos. No, a ver, me falta, pero. Cero movimiento, como que todavía se me sale este. Saluda a la gente. Saludos a todos. Todavía espero, pues, que me salga. Porque todavía se me pega como que este, como que no se me quita el sabor de ese pasito. Pero espero lograrlo. Todavía me faltan algunos. Saludos a Ceci, a Marvin. Marvin Dávalos. Ay, gracias. Sí, Liz, pero le voy a echar muchas ganas. Zaragoza Rodríguez. Ay, gracias. Karen. Sí, le voy a demostrar a todos que soy capaz de poder bailar. Saludos a todos. Muchísimas gracias por su apoyo, por todo lo que me dicen. Saluda. Me están albureando. Saludos para Tabata Jalil. Ah, sí, yo te la saludo. Ahorita que la vea, le digo, hola, Tabata, te mandan saluditos. ¿Qué? Agarra el teléfono. Ok, vato. Les voy a enseñar lo que está pasando en el foro. Baja la voz, chiquita. Estoy súper contenta. Y ponte espaldas para que la vea. Miren, miren, miren. ¿Ya vieron, chicos? No puedo hablar muy fuerte porque están grabando. Ay, gracias, Oxitlali. Qué bonito, miren. Todavía va a ir medio chistoso, nos falta mucho. Chicos, chequenle, miren. ¿Ya vieron lo que está pasando en el foro? ¿Quién creen que gane? Ahí está Jenny, quizá, Jenny. Ahí está Jenny. ¿Están preparando? ¿Por qué te van a salir? Están preparando todo porque ahorita voy a entrar a bailar. ¡Ah, qué nervios! Ojalá me salga porque todavía me fallo. ¿Ya la vieron? Ahí está, miren, donde está la sala. Ahí está Jenny con los bailarines. ¡Ah, me quiero robar uno! Y vale, aquí encuentro el amor de mi vida. Que vaya, ponme un portal. ¿Cómo ven, chicos? Ahí están jugando sin palabras. ¿Ya vieron? El juego sin palabras. Así se ve detrás de cámaras. Vamos a la cocinita. ¿Nos robamos un pancito? Les voy a enseñar todo el foro. También son sus grabaciones. Donde ponen los fotos. Y aquí está el catering. La comida. Van pasando los nuevos talentos. Miren nada más. Una nueva rosa. ¡Mira bien, rosa! ¿Cómo la ven para la nueva rosa? Saluda enamorándonos a todos, chicos. Miren, miren, miren. Otra rosa enamorándonos. Aquí tenemos pantallitas. Todo lo que hacen en el foro. Toda la gente que trabaja y se encarga de que las personas que nosotros vemos detrás de la televisión brille. Miren nada más. Cómo le echan ganas. ¿A cuál equipo le van? ¿A la azul? ¿O a cuál? Jenny sigue planeando mi coreografía. Misión imposible. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué quieren que les enseñe? En un ratito más me conecto. Saluditos a todos. Que Dios los bendiga y les enseño todo lo que está pasando aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!